Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre un tema fundamental, la nutrición saludable para personas mayores de 50 años. A medida que envejecemos, nuestras necesidades nutricionales cambian y es esencial cuidar nuestra alimentación para disfrutar de una vida activa y saludable. Así que, vamos a sumergirnos en los consejos y recomendaciones clave. Comencemos con la base, asegurarnos de obtener una variedad de nutrientes esenciales. Esto incluye vitaminas como la B12, D y E, minerales como el calcio y el magnesio y la fibra. Estos nutrientes desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la salud en general. Las proteínas son aliadas importantes a medida que envejecemos. Ayudan a preservar la masa muscular y la salud ósea. Busca fuentes magras como carne magra, pescado, aves, legumbres, nueces y productos lácteos bajos en grasa. La salud ósea es esencial y eso nos lleva al calcio y la vitamina D. Incorpora alimentos ricos en calcio como productos lácteos fortificados y verduras de hojas verdes. No olvides fuentes de vitamina D, como pescado graso y productos lácteos fortificados, y considera un poco de exposición solar segura. La fibra es tu amiga cuando se trata de una digestión saludable. Frutas, verduras, legumbres y granos enteros son tus mejores aliados para mantener el tránsito intestinal en orden. No subestimes la hidratación. A medida que envejecemos, nuestra sed puede disminuir, así que recuerda beber agua regularmente. Además, opta por grasas saludables como el aceite de oliva, aguacates, nueces y pescado graso. Mantén tu salud cardiovascular y cerebral en óptimas condiciones. Dado que nuestro metabolismo tiende a disminuir con la edad, es importante controlar las porciones y el equilibrio calórico. Controla también la ingesta de sal para mantener tu salud cardiovascular bajo control. Para combatir el envejecimiento celular, los antioxidantes son tus aliados. Opta por frutas y verduras coloridas como bayas, tomates y brócoli. Recuerda, siempre es sabio consultar a un médico o dietista antes de realizar cambios drásticos en tu dieta, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes. Y no olvides complementar tu dieta con actividad física regular para mantener la masa muscular y la salud en general. Además, queremos resaltar la importancia de mantener una mentalidad positiva hacia el envejecimiento y el autocuidado. Una actitud saludable y un enfoque equilibrado hacia la alimentación y el estilo de vida son esenciales para envejecer de manera saludable y activa. En resumen, la nutrición después de los 50 puede ser un factor clave para envejecer con vitalidad y salud. Personaliza tu dieta en base a tus necesidades individuales y trabaja en colaboración con profesionales de la salud. Si te gustó este vídeo y encontraste los consejos útiles, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo.